Música Medían la sangre justa de Jesús Medían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él no encuentro mal Poncio Pilato tuvo que confesar Música Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los fariseos gritaban sin cesar Maten al justo, suelten a Barrabás Música Escriban sin fariseos Que suelten a Barrabás Pedían los fariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Que suelten a Barrabás Pedían los fariseos Cucifiquenlo, crucifiquenlo, crucifiquenlo Decían, decían los fariseos Que suelten a Barrabás Pedían los fariseos Poncio Pilato temía luchar con los fariseos Porque eran tanto Música 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 Música